Hola, buenos días, mi nombre es Carlos Arteta, yo soy profesor asociado de la Universidad del Norte y soy el director académico del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico. El Modelo Nacional de Riesgo Sísmico es un insumo para los tomadores de decisión respecto a desastres a nivel departamental, a nivel municipal, porque nos entrega donde se presentarían las combinaciones indeseables de vulnerabilidad de la tipología constructiva y de la amenaza sísmica alta para detectar esos asentamientos que requerirían de una atención especial en la eventualidad de un terremoto. En este momento estamos ejecutando la fase 2 de todo este modelo de riesgo sísmico, pues la fase 1 se hizo a través del modelo de amenaza que el Servicio Geológico desarrolló en el año 2018. Desde el año pasado, en octubre, año 2021, hasta el momento, hemos venido desarrollando unos estudios que nos enseñan o nos indican cómo se comportarían las tipologías constructivas colombianas frente a un terremoto. Además, nos han indicado dónde o nos ayudan a entender dónde se encuentran ubicadas espacialmente estas estructuras. Es decir, hemos hecho un modelo de exposición que georreferencia las tipologías constructivas típicas del país y un estudio de fragilidad o vulnerabilidad que nos comenta qué tan vulnerables pueden ser ellas ante un evento. Bueno, para los gobernadores y los alcaldes, desde ACOFI, desde el Servicio Geológico, les tenemos un insumo que les va a ayudar a entender y a gestionar el riesgo futuro asociado a la amenaza sísmica del país, que en general es intermedia a alta.